Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Habanate con Sazón, mi nombre es Cecilia y hoy te voy a estar enseñando una de las recetas cubanas más populares que yo conozco, el picadillo a la habanera. Recuerda que en Habanate con Sazón siempre te traemos tanto recetas cubanas como internacionales, así que si quieres estar actualizado de todo el contenido que subimos, suscríbete y recuerda activar la campanita para que no te pierdas nada de todas nuestras novedades. El picadillo o molida, carne molida como también se le conoce, es uno de los platos fuertes más comunes en los hogares cubanos, tanto de pollo como de pavo, que es lo que más se consigue. Aunque es cierto que el de res es uno de los más sabrosos, pero en Cuba ya no es tan fácil de conseguir, sin embargo es el que vamos a estar utilizando hoy. Esta modalidad de picadillo a la habanera se le atribuyó a las cocinas de nuestra isla, específicamente de la capital, precisamente por la rapidez con la que se puede hacer, preparar este platillo y por la facilidad con la que se consiguen o se conseguían en otros momentos los ingredientes de la isla. Así que sin más, vamos a ver qué necesitamos para preparar la receta. Para preparar nuestro picadillo a la habanera, en lo que vendrían siendo de dos a tres raciones, vamos a utilizar 150 gramos de picadillo de res o molida de res. Vamos a emplear una papa pequeña o mediana, que no sea tan grande, un cuarto de cebolla, tres dientes de ajo, pero estos están bien grandes, si los tienen más pequeños, entonces que sean un poquito más, como cuatro o cinco. Medio pimiento, que yo lo que hice fue repartir un poquito de pimiento verde y un poco de pimiento rojo para que le dé más visualidad a nuestro plato. Vamos a emplear media taza de vino tinto en este caso, si estuviéramos en Cuba utilizaríamos el vino seco, que es lo ideal, pero es que aquí en México es muy difícil de conseguir porque no lo venden. Entonces nada, lo sustituimos por el vino tinto. Media taza de puré de tomate, vamos a utilizar uvas pasas, unas cuantas, las que a ustedes les gusten. Si no las tienen, lo que pueden hacer es sustituirla por una cucharadita de azúcar para que le dé un toquecito de dulzor al picadillo. Aceitunas, y por la parte de las especias vamos a estar usando una cucharadita de orégano, media cucharadita de comino, una hojita de laurel, media pastillita de puré de tomate. Yo la uso porque aquí en Ciudad de México el puré de tomate no le da mucho color a la comida, y a mí me gusta que el picadillo quede bien rojito. Y ya por último entonces sal y pimienta, pero al gusto de ustedes. Lo primero que tenemos que hacer es picar todas las verduras y perlas de la papa para tener todo listo porque en el momento de montar el picadillo ya hay que ir agregándole los ingredientes muy rápidamente. Las vamos a cortar en daditos pequeños para que así sea mucho más fácil freírlas. Vamos a cortar las verduras ahora, ya por último, en dados muy pequeños, sobre todo el ajo que lo vamos a escachar bien y a picarlo bien chiquitico para que no nos molesten cuando estemos comiendo. Y los pimientos los vamos a picar en dados pequeños. En una sartén que sea más o menos profunda, vamos a poner alrededor de 3 cucharadas soperas de aceite. No mucho porque siempre después el picadillo suelta su propia grasita. Vamos a primero a sofreír, freír un poco las papitas. Y cuando estén listas las vamos a sacar para un plato con un papel absorbente y las vamos a reservar. Ya cuando vemos que comienzan a ponerse doradas, las vamos a sacar así el papel absorbente y las vamos a reservar para después. Ya cuando las retiramos, si queremos le quitamos un poquito de aceite como hice yo, porque como les dije el picadillo tiene. Y añadimos los sazones y los vamos a sofreír hasta que veamos que la cebolla va transparentando. Pero con mucho cuidado de que no se nos vaya a quemar el ajo porque si no puede marcarnos un poco el picadillo. Ya cuando vemos que está la cebollita poniéndose transparente, le vamos a agregar el picadillo. Y lo vamos a mezclar bien hasta que vayamos viendo que va cambiando de color. Y vamos rompiendo las bolitas que se puedan ir haciendo. Cuando vemos que ya se va poniendo más oscuro y empieza a soltar los jugos, le vamos a agregar el vino. Y vamos a esperar a que ese alcohol se evapore. No lo vamos a tapar ni nada, lo vamos a dejar así destapado hasta que el alcohol se evapore. Ya cuando el vino ha reducido, alrededor de 10 minutos después, en dependencia de cuánta grasa tenga y jugo tenga el picadillo, le vamos a añadir el puré de tomate. Y todas las especias que habíamos dicho. La sal, el orégano, la pimienta, el comino y la pastillita de puré que la vamos a disolver acá. Removemos todo y luego ponemos a reducir esa salsa durante al menos 10 minutos más. Ya cuando ha reducido bastante, pero todavía le queda salsa, le vamos a agregar las papas para que las papitas se impregnen del sabor de la salsa de tomate. Y removemos. Hasta que queden repartidas por todo el sartén. Y ya por último, cuando falte un minuto para apagar, entonces le agregamos las aceitunas y las pasas y le damos un minutico más. Y estará listo nuestro picadillo. Ya después de un minuto, está listo nuestro picadillo de la habanera para degustar. Bueno, llegó el momento de probar nuestro picadillo. Vean qué bonito quedó, cómo tiene colores y diferentes texturas por todos los ingredientes que le fuimos añadiendo. Entonces vamos a ver qué tal. Está muy rico porque son muchos tipos de sabores en el mismo plato. Y por ejemplo, la uva pasta le da un toque dulce que es muy sabroso. Nosotros usualmente acompañamos el picadillo de arroz blanco y plátano maduro frito. Pero otra combinación que pueden hacer y que les dejo el video por acá, es con arroz moro y tostones que queda también exquisito. Así que nada, si les gustó nuestro video, la receta, si tienen dudas, déjenlo en los comentarios. Regálenos un like. Recuerden que estamos acá en Ciudad de México, abanate con sazón. Que aceptamos pedidos hasta con 24 horas de antelación. Aquí abajo les vamos a dejar el link con el menú. Síganos en todas nuestras redes sociales y hasta un próximo video. Chao.